¿Qué es la crema de caracol? Nosotros a los seis meses de estar ya criando caracoles nos dimos cuenta que la inversión nos seguía comiendo y no teníamos retorno. Y empezamos a ver cómo fabricar una crema de caracol en forma artesanal. Teniendo la resolución del ISP, en lo que es cosmética, se nos abren muchísimas puertas. Y hasta el día de hoy, gracias a eso, es lo que nos ha permitido ir creciendo y poder estar en todo el mercado que nosotros hemos podido estar. Con otro recurso que me entregó un PDI, que me entregó INDAP, logré construir el invernadero extensivo al costado, donde hoy día tenemos el crecimiento y engorda de los caracoles. Cuando ya teníamos todo esto criado, todo esto formado, logramos, con otro PDI, que me entregó dos años después de INDAP, construir la sala de proceso, donde hoy día se extrae la baba, como materia prima, para poder mandar al laboratorio, para poder hacer los productos y que tengan la certificación correspondiente al ISP. Progresal me ha entregado, digamos, capacitaciones, asesorías técnicas, y participando en el programa Sabores del Campo de INDAP, logramos, y ellos nos hicieron un desarrollo de etiquetas, que hoy día además le agregamos a la misma etiqueta, que ya está en forma muy bonita, le agregamos un informe nutricional, que son cosas fundamentales para el mercado hoy día en Chile. Soy un agradecido de los funcionarios que me han asesorado y a los funcionarios que me han apoyado en este crecimiento, porque yo solo no podría haber crecido.